que Sonia nos pidió, entonces el paso, la primera parte hago Draw Back, Shuffle, Pisa, Talón, Talón, Slap, Talón, Talón, Slap, Talón, Talón, Slap ahora tiene el tacaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lo que sigue es regalado, 3 slaps y un tacón Slap, Shuffle, Tacón, 4 veces entonces saliendo de a 1, a 2, a 3 y 4, a 5, a 6, a 7 y 8 y 1 y un 2, y 3 y un 4, y 5 y un 6, y 7 y un 8 esa es la versión más simple la versión más complicada o más demandante haría yo el Slap y en lugar de hacer solamente Shuffle, Tacón, hago un Riffle o sea un sonido más cuando hacen Shuffles normales es esto si hago un Shuffle o un Riffle entonces es esto pero con un tacón es Slap, Shuffle, Tacón o Slap, Riffle, Tacón 4 veces y lo que sucede, ahí si necesito levantar la cámara para que vean lo que sucede yo vengo de acá tengo Slap, Volcange Cincinnati manos en oposición y aquí abro mis manos estoy en tercera, mi mano izquierda está al lado y hago en contra Slap, 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 Tacón, Volteo las Palmas Slap, 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 Tacón, Volteo las Palmas Slap, Shuffle, Slap, Tacón, Slap, Shuffle, Son 2 Slap, Shuffle, Son 3 Slap, Shuffle, Son 4 y de aquí entro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí se finiquita el segundo paso y%r 4, 6, 8, 8 � 3, 4, 6, 7, 8 . Gracias.